Muy buenas gente, tú y tú, soy Lack, aquí estamos en la parte 19 de las aventuras de Higo Negro Y bueno, hoy vamos a hacer una granjita de aldeanos, ¿vale? Me lo he pensado antes de hacer el vídeo, que es el último vídeo que hicimos Estuvimos más de la mitad del vídeo pensando a ver qué hacíamos Ostras, qué lag, tío, es que es demasiado lag, a ver... Bueno, me he hecho aquí una pequeña base Como veis aquí están algunos cofres Y aquí está la zona de los slimes, ¿vale? Aquí es donde van a aparecer Aquí he puesto agua, lava y obsidiana Aquí he puesto calabazas y de estas de redstone He puesto esto arriba y esto abajo Un poquito de la pila azul y ya está Esta es la granja, ¿vale? He puesto esto para que los slimes y todo eso no se escapen, ¿vale? Y nada, vamos a hacer la granjita de aldeanos Por cierto, me ha encantado un libro y me ha dado infinidad uno Eso es muy, muy bueno No sé si los libros no dan ni botín ni nada de eso, ¿eh? Porque es que nunca me han dado a todavía, a ver ¿En serio? ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! Amai Joder, tío, un poquito de lag 8 FPS, tío Antes me iba a 40 Me habéis dicho primero que esto tiene que estar en un espacio En un lugar espacioso A ver Vaya más espacio En teoría A ver, no te vayas No te vayas que te voy a matar entonces Pues venga, vamos a hacerle un lugar espacioso y lujoso A ver Vale Vente Vente, no te quiero matar ¿Veis cómo los muevo? Es que Joder Seguro que Va a tener que estar en un lugar nevado Para que eche nieve, ¿o qué? A ver Vete a la mierda Muérete Hostia, ¿cuántos toques necesita? ¿Cuatro? ¿En serio? No me ha dado nada ¡Bien! A ver Esto no lo quiero y esto no lo quiero Bueno, pues la aranjita de aldeanos la vamos a hacer Joder con el lag, tío Ha salido en 1.6 Y resulta que hay que comprársele Yo tengo Minecraft Pirata, como todos sabéis Vale La aranjita de aldeanos va a estar por aquí, ¿vale? Tengo aquí ya dos materiales Unas cuantas puertas Dos funciones de debilidad Es muy fácil hacérsela La otra la he gastado Lanzándosela a una oveja Y con un toque con la mano la he matado Unas cuantas antorchillas Algunas que otra madera Y dos manzanas doradas que se hacen con pepitas A ver Ahora hay que esperar a que sea la noche Y atraerlos Así que venga Voy a intentar atraerlos Mira, tengo que hacer aquí un agujero Poner aquí cuatro vallas Una, dos, tres, cuatro Y aquí arena de las almas Así que venga Voy a prepararme el terreno Y cuando ya tenga Los zombies Lo grabo Ahora vuelvo Bueno Pues ya estoy aquí Ya tengo aquí a mis dos amigos Los paletudos Y bueno Venga, vamos a transformarlos Una para ti Una para ti Vale Ahora hay que esperar a que se transformen ¿Vale? Así que venga Voy a dejar el Minecraft abierto Y cuando se hayan transformados Volvemos Bueno Parece que ya se han transformado Como veis aquí Este me da Una esmeralda por tres de glowstone Y este Diez de pedernal Y una esmeralda por cuatro de pedernal Este es una mierda de cambio Este también Pero bueno Y bueno Pues ya tenemos a los dos aldeanos Ahora quedaría Coger vías Y transportarlos Hasta la ciudad ¿Cómo va a ser la ciudad? Pues la vamos a hacer Ahora mismito Mira He cogido más madera Aunque esta madera No es de la buena Pero bueno Algo es algo Por si hace falta decorarlo algo A ver Me voy a poner esto por aquí Esto es de coger los árboles ¿Vale? Y las antorchas Voy a llevar también Unas cuartas puertas Mojang Haz que las puertas Se puedan stackear Please Vale Vamos a construir La pequeña ciudad Mira Lo voy a poner a cámara rápida ¿Por qué no? Venga Ahora volvemos con música épica ¡Gracias! Bien What happened to my honey Every word to say Don't say to my heart Hey I don't know No 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 why Do it do it do it do it do it do yourself Hey Ain't a big mère promise All our precious I don't know the crew Hey Oh it's not known maybe Come on come on come on Time is not true Hey, what happened my honey? Everyone say it goes into my heart Hey, I don't know, don't know why do it, do it, do it, do it yourself Hey, and you pick on your promise, all our pleasures are not too cool Hey, always, don't know, maybe, come on, come on, come on, time is not right Oh yeah, come on, come on, come on, everybody let's dance Yeah, come on, come on, come on, so I'll die soon Yeah, come on, come on, come on, everybody let's dance Yeah, come on, come on, my style is right to your life Yeah, come on, my style is right to your life Oh yeah, come on, come on, come on, everybody let's dance ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No he olvidado poner el audio Y bueno, he explicado un poco lo que he hecho ¿Vale? Ya en el próximo episodio veremos lo que hemos hecho Y nada, espero que os haya gustado la música y el vídeo Y vale chicos, ¡hasta otra!